muy buenas gente qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de alaskan road tracks vamos a continuar justo después del último directo que hice vale habíamos cogido un cargamento bastante grande grande era productos surtidos y era medio mapa bueno medio mapa no de punta a punta creo que hasta ahora era el más largo diría sea mil ciento y pico recuerdo y bueno estamos por aquí hice la paradita vale si pongo establecer ruta predeterminada vale voy a pararme en este puntito de aquí vale este punto de interés y luego ya continuamos 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 hasta llegar al destino vale que era aquí arriba del todo bien creo que por aquí había un motelito pasa que no sé si llegaré aquí hay un motelito creo a ver si quito taller centros logísticos ciudad apos no así mira hay un motel aquí pasa que no sé si llegaré de todas formas me gustaría ir fijándome como había comentado en el directo de alguna manera si encuentro gasolineras con motelitos intentar acordarme y para luego de cara a otras rutas porque no lo pone vale entonces vamos a ver voy a grabar unos unos vídeos gente sin camarita que estoy yo aquí muy muy relajado oscurito y todo y si echáis de menos la cámara o algo me lo decís y la vuelvo a poner vale pero vamos a probar a hacer así unos vídeos porque estoy como más relajado no tengo tanta luz y estoy más a gustito vale vamos a ver el tema mapa vale hoy energía si estaba buscando vamos a arrancar esto estaba buscando yo una gasolinera con posibilidad de motelito vale bueno vamos al lío nos quedan 730 millas por cierto voy a marcar esto de aquí no pasar bueno hay una gasolinera aquí cafés no tengo no voy a marcar primero la gasolinera no voy a tomar 16 de combustible bien el camión está bien ningún problema 2400 millas llevamos de distancia recorrida en este camioncito a ver que yo pienso que lo tendré bastante tiempo de momento mientras no me de problemas no sé cuánto costará la siguiente categoría ya vale veranito veranito lluvioso por cierto vale por aquí estaba la gasolina vale Voy a pararme aquí un momentito No, eso entiendo que es la tienda Lo que sí me puedo bajar Y pillarme Un par de cafés 24-7 Hola, buenas Vamos a ver, vivo a base de cafés 8 y 16 Café especiado calentito Vale Voy a pillarme 2 Y me tomo uno ahora Vale 17 horitas De tiempo vamos bien Bueno, que bueno Que no puedo entrar, ¿no? Vale Ok, diferente Aquello es una tienda Sí, ¿no? Office Sí No, no hay No hay motelito No sé si en este juego Te pueden atropellar Y te muere Vale, pues seguimos De combustible voy bien El punto de interés Sería un poquito más adelante Pues nada Vamos Uy, polichilla, polichilla Esto es lo que tengo que ir Vale, es aquí Allí lo veo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Lo veo Lo veo No viene nadie, ¿no? Bueno, sí, espérate Que pase Supongo No, hombre, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? En vez de darle Pa'lante Le di a la E Ay, oh, mío Está la W Dobla al ladito de la E Vale Entiendo que esto será La foto al puente O a este Uy, el barco este Uy A ver Me quedo aquí pillado ¿Qué será? El barquito A ver Tanana River Bridge Alaskan Lodges Bridge Erecte 2014 Ah, bueno, está leyendo en inglés A ver, anda, que estoy yo Es el puente más largo de Alaska Construido en 2014 Fue diseñado para soportar La enorme presión De las aguas del Tana Uno de los grandes ríos de Alaska La construcción duró tres años Y yo leyendo aquí Bueno, me he levantado hace un rato Todavía estoy un poquillo Se nota, ¿no? Vale, entonces Yo pensé que estaba el barquito este Para hacer la foto Pues no Es el puentecillo A ver Camarita de fotos Eso es Tra, tra Venga Uno más La lluvia es así un poco ¿Creéis que es como el Farming O es mejor que el Farming? Esta lluvia es mejor, ¿no? Está más Está mejor elaborada Pues los reflejos Y esto Está mal, ¿eh? Vale Por siguiente Punto de parada Ya sería A ver si hay aquí motelito Aquí hay una tienda Venga Esta gasolinera Voy a poner en punto No viene nadie Vamos De comida vamos bien Tengo otro café Preparado Vale 120 millas De tiempo Voy Excelentemente bien Así que De tiempo No me preocupo Pero me gustaría dormir En un motelito Para poder ser Decir que tengo Un extra De 5% De fatiga Menor ¿Vale? Con la habilidad Que desbloquee Pero bueno 5% Parece que no Pero algo así Ya el siguiente Sería Un 10 más Creo No sé si suma Un 10 más Y con 5 Sería un 15 O sería un 5 más Y en total un 10 Yo creo que sería Un 10 más Un 5 De la anterior Bueno Miento Lo que me puse Fue lo de la Lo del hambre La fatiga ¿No? A ver Fue lo de la comida Un momentito Camionero Ah, fue esto La tasa de nutrición Se reduce En un 5% Más de espacio Vale Es un 10 O sea Se suma Aquí sería un 5 Desbloqueo Esto sería un 10 Y aquí entonces Sería un 5 Y un 10 Vale No es un 15 Vale Si no pondría Se reduce en un 5 Se reduce en un 10 Más Sería un 15 Entonces aquí es 10 Simplemente subes Como 5 más Aquí nada Bueno Tengo que conseguir Dos puntos Creo que lo que subo Más deprisa Es esto Esto va más lentito Porque son todo El tema de las reparaciones Vale Hay que hacer mucha 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 Está bien Me gusta Vale Curvita Cuidado Salió una actualización Bueno Diría que sí El 9 de septiembre Metieron como una especie Como de coleccionables Cromos O Cosillas Lo vi yo entrando En el Cuando entré en Steam Ponía algo Del 9 de septiembre Y me digo yo Uy ¿Y esto qué es? Y nada Son como coleccionables Que te van dando Vas jugando Y te van dando Como cromos Literalmente No sé si los que jugáis en consola No sé si los que jugáis en consola Densidad de tráfico Densidad de tráfico Que por lo visto en consola No hay demasiada Y yo le comenté Que no sé si tiene la opción En ajustes Esto es por aquí No sé No sé si tiene la opción De Configurarlo Y ponerle Más Densidad Ya le preguntaré Si lo pillo un día en directo Le preguntaré Más si lo pillo En el La Le preguntaré Oye Frank ¿Tú no tienes la opción En lo de la guía? Que sería A ver Frank Que pase esto un poquito Sería justamente En ajustes Y estaría en A ver Si Eran el Modo de juego Aquí Densidad de guía Yo lo tengo en bajo Puedes ponerle Normal Ocupado Y muy alta O sea Hay cuatro Ningún Bueno cinco Hay cinco opciones Nada de guía Yo lo he puesto en baja Yo no quiero Sé que Te la pueden liar mucho Y Con cruzarme Con algún vehículo De vez en cuando A mí me vale A mí me vale Entonces ya está Y luego me decía también Otro seguidor El tema De la distancia Del Parabrisas Más atrás Y esto está En ajustes En los gráficos Y es el FOP Es esto Vale El FOB Es la distancia De visión Yo tengo La derecha Del todo Que es lo más alejado Y si lo pones aquí A la izquierda Del todo Pues sería Lo más cerca posible Y ya está Estas dos cositas Quería comentar Y enseñar Esto no es un motel Solo por curiosidad Sería muy raro Que no lo marcaran Oh Dios Y ese que ha hecho ¿Qué ha hecho ese? ¿Habéis visto? Pero que están Pero que me estás contando Pero que está haciendo Este Míralo Pero oye Puedes pasar Es por el lago Que no la estoy Adiós Pero Pero ¿Habéis visto eso? Bueno Nada que decir ¿Verdad? El hombre Se ha despeñado Bueno Yo me voy A ver No estaba atravesado En medio De la carretera Como En fin ¿Veis por qué Tengo la densidad Baja En el tráfico ¿Verdad? Creo que Una imagen Vale más que Mis palabras Nunca mejor dicho Aquí Está muy alto El volumen del camino Vale derecha Es que me sorprende Que me encuentre Algún motelito Por aquí Y que no esté señalizado En las gasolineras Sí que no lo entiendo Pero me gustaría De alguna manera Intentar Encontrar Alguna Y marcarla A ver aquí Estos son Tiembos ¿No? Ah Es un hospital Ah Este es un hospital Este es un hospital Vale Vale Donde hay cuadritos No se me da la sensación Que donde hay cuadritos amarillos Que haya algo A ver Espérate Si yo me pongo en el mapa Ves que aquí no marca nada Vale Eso sería el hospital Y aquí no sé Si habría algo O sea Son como zonas Donde se podría interactuar Y no estoy yo seguro 100% Si a lo mejor hay cositas Centros logísticos Ah vale Son centros logísticos Vale Y aquí sería ciudad Para poner los nombres Es esto Ah pues mira Voy a dejarme esto Y si encuentro alguna gasolinera Con motelito Lo pongo Vale Voy a quitar esto De momento Vale nada Entonces Nada Ve hora Lo pongo Lo pongo 9 millas vale esto no entiendo muy bien que me dice que haga bueno voy a ir por allí por el tema donde está la gasolina es como un polígono no creo que no creo que no vale, verde para mí voy a meterme voy a poner por aquí oye no vale paramos limpias no, creo que es una oficina bueno pues llenaré igualmente ay no, espera perdón ponlo, ponlo tengo que elegir cuánto he hecho vale y ahora sí pues me cogeré más cafeses a ver, tengo este me pillaré dos más y viviré a base de cafés de momento me voy a pillar dos diferentes ahí está vale pues buenas bueno iba a decir buenas noches pero ya casi buenos días no 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 motelillo muchas gracias buen viaje vale pues siguiente destino ya casi que voy a intentar venir hasta aquí este de aquí venga yo creo que con los cafés que tengo me va me va a llegar me va a llegar vale 292 millas vale, llevo, eh con los dos cafés, el más el que me he tomado no tengo que hacer ninguna paradita más pero yo creo que no había ningún punto de... estaban todos vistos diría que sí, ¿no? a ver, sí sí, 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 sí todo visto, vale, ok menudo veranito pasado por agua, eh digo yo que... dejará de llover, ¿no? ¿qué pasó, Toño? ¿qué pasó, Toño? un día entero lloviendo, ¿no? empecé en el verano lloviendo bueno, pasa que está parando un poco llevamos 23 minutos de la base uy, las ruedas vaya, vaya vaya, vaya vale, pues ahora en cuanto pueda llegar allí creo que hay un taller por allá uy, uy, uy no sé cuánto aguantarán así los neumáticos como si pudiera hacerlo en mi base pasa que cuesta lo mismo, ¿eh? a ver, talleres talleres de camiones aquí hay uno, ¿no? no, esto es gasolinera aquí pues aquí no tengo que ir allá ah, sí, 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 tengo que venir aquí el destino es aquí al final ah, pues mira, pues ya lo hago aquí sí, 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 sí no me voy a esperar a que se pongan rojas puedo pinchar, puede pasar algo ya marca que están desgastadas vamos, no sé cuáles tengo ahora mismo pero 2.500 millas me han durado tampoco mucho el otro camión tiene las ruedas nuevas eso es y podría sacarle al otro las nuevas y ponerse las a este voy a pillar tráfico, ¿eh? uy, tirancilla ¿qué? ¿sigue lloviendo? sí, sí, sí los pillo, ¿eh? y tanto que los pillo claro, van a 55 yo voy a más bueno, los dejaré que se alejen un poquito no quiero achucharlos ¿cuánto me dan los cafés? 4 horas bueno, pues en 2 horitas me tomo 1 a las 8 y a las 10 me tomo 1 uy, el radiador ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? a ver ¿qué le pasa al radiador? ¿qué me está contando? a ver el filtro sí vale uy, creo que fue mal vale 125 este te da más y por lo demás aquí no lo necesita vale imposible, es todo bien neumático vale 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 no 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 25 límites Tener cuidado que en los puentes Al final Está la policía Y una curvita ahí Un poco chunguilla Y lloviendo Mira, mira, mira Mira la poli Mira la poli Mira la poli Cuidado, peligro de vuelque De las tuberías del polioducto Esto es impresionante La de kilómetros Aquí millas Que han hecho esto El petróleo pasa por aquí Me ha quedado menos Cuidado, obras Luego hay que tener cuidado Con los coches Porque como veas Un poquito por el medio Pegan como la frenada Derrapan Se cruzan Y te dan Es como ¡Oh, Dios mío! Solo le falta hacer trombos Bueno Viste, es el camión Que se fue por el terraplén Estas pistas Molan Están chulas Estas sin asfaltar Está vibrando el volante Un poquito ¿Viste que le Que le baje Que esto hacía Pa, 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 pa Temblaba un montón Y le baje Lo de la vibración Porque no me aparecía Hasta donde está Así que los veranos En Alaska Son así ¡Qué chulos! Mucho gradito 9.000 y pico Me pasaban por esto ¿No? Creo que sí Venga 70 millas Uy, 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 uy Madre mía Se va, ¿eh? Ostras Y ahora Ay, la batería Y las ruedas ¿Qué? Bueno Creo que tengo otra batería Tengo una batería Creo, ¿eh? A ver Joder Las ruedas están rojas ¿Ya? Vamos a ver A ver Viene un coche Cuidado Al final La cosa se está complicando Un poquito ahora Vamos a ver Yo por aquí Ay, no, hombre, no Vale Bien Muy bien Sabemos entrar Por la otra puerta Vale El cajón El otro Vale Caja de herramientas Ok Entonces el otro está aquí Vale Pues la batería Pues la batería la puse Entonces en el otro lado Efectivamente Vale Juego de reparación Neumáticos Eso no A ver A ver Sí 300 de experiencia mecánica Vale La pregunta es La otra ha desaparecido Vale Pues tengo que comprar una batería Gente Otra Me gusta llevar De repuesto Así que Y los neumáticos rojos ya Pues tengo un problema ¿Eh? Porque aquí no hay Taller Bueno Pues habrá que ir despacito Habrá que ir despacito Porque hay que llegar aquí Y queda un poquito Vale Se apuesta a llover más ahora Bueno Hay que ir despacito ¿Eh? 60 millas Voy a ver Un momentito Voy a pasar la curva No, no, no Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Se queda en la curva Pero voy despacito Vale Eh Voy a ver En la guía Reparaciones del camión Habilidades Vale Puntos de interés Comprar camiones Partida guardada Muerte Reputación Elementos Tipo Tareas Preparativos Duración Cambiar Supervivencia Gestionar camiones Neumáticos gastados ¿Sabías que el neumático De un camión Puede pesar 5 veces Más que el de un coche? Los neumáticos Se gastarán más Cuanto más los uses Y perderán agarre Los diferentes neumáticos Ofrecen distintos niveles De agarre y desgaste Puedes cambiar los neumáticos En la base O en un taller De una ciudad Y luego Si pinchara Conduce con cuidado Seguir de la carretera Puede acabar en un pinchazo Si te pasa esto Puedes utilizar un juego De reparación De neumáticos Para poner un parche Temporal Vale Ten en cuenta Que no será una solución Permanente Y el problema Se repetirá Hasta que arregles Completamente el neumático En un taller Vale Tengo Tengo eso Lo que sí me interesa Aquí no hay ninguna Después En una tienda Pillarme baterías Una Mientras tengáis de todo No hay ningún problema Tengo bombillas Tengo fusibles Luego las herramientas También Llevarlas encima O bueno La caja de herramientas A lo mejor Linterna Sí que De momento No lo veo necesario Vale Voy a ir despacito Para no salirme Sobre todo Más que nada Porque tengo tiempo 12 horitas Me voy a tomar Un café Eso sí Vale Uy que pasa Uhhh Esto está muy raro ¿No? ¿Por qué no pasa La caja de 24? A ver señor Vale Esto era El motel No lo voy a mover mucho El camión Así que iré andando Me pondré aquí Voy a dejar el camión Al lado de la O no Voy a pasarme Porque aquí Me giran los coches Voy a dejarlo aquí Ahí la policía Ahí la policía Ahí la policía me lo vigila Voy a dejarlo aquí Ya estamos Ya me ha dado ¿Ves? El de atrás Está habiendo una luz Madre mía Bueno Si es que la gente Es muy tonta ¿Veis el tráfico? 120 euros Porque sí No sé quién me ha dado Ala Ahí te queda Hasta luego Creo que no fue este Vale Creo que he cerrado El camión Sí Vale El motelito Está aquí Uy Muchas veces he parado Yo aquí Creo que hay Una tienda Pero no hay El motel Está allí ¿No? Si el motel Es ese Ahí creo que no hay Baterías A ver Voy a verlo Por si acaso Como voy a dormir Pues yo me tomo El café este Y así Dormo menos Frío no hace Baterías No tenéis ¿Verdad? No Tenéis agua Y cositas Varias Pero No Después Este buen hombre Tiene aquí Bombias para faros Oye Los limpias No sé si tengo Por si acaso Me los voy a llevar Porque Refrigerante Y eso Creo que sí Que tengo Y aceite Me hago Parpadear Uy Me hago Parpadear Esto un poquito Vale A ver que se pase El efecto Del café Creo que ya Vale Así Dormo menos Cuatro horitas Tres Pues mira Tres horitas Noventa y nueve Por ciento Y pagamos Ciento Cinta Mira La multa Fueron ciento Veinte Ya tenía pagado Esto Con treinta Más Bueno Vámonos De comida Bien Pues mira Que he ido Despacio 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 No importa Te dan Es lo que no me gusta Eso Tendría que haber parado Ahí Pero a ver Hombre Voy Muchas veces Voy despacio Pasa que vienen Como vienen Mira Aquí camiones No Y ahora este Se queda aquí Claro Pita pita Eso Eso Dale más Que voy a salir Antes Pitando Uy No deje El freno De mano Puesto No deje El freno De mano Vámonos Vale Me falta Exactamente Tiene Tiene Falta Un poquito Ah bueno Mira Antes Antes De llegar Ahí Paso Por Pues voy Aquí Entonces 250 Mira Joder La que está Cayendo Pues mucho A los neumáticos Como los tengo Lo que pasa es que me parece un poco mal Que me los pongas amarillos Y al cabo de nada Ya los pongas rojos A ver A ver Qué pasa Qué manera de llover Pero si en primavera he tenido buen tiempo Cómo puede ser que en verano esté lloviendo tanto Si parece otoño No para de llover Cuidado en las curvas Tengo un reventón o algo 47 minutos Mira Me parece a mí que voy a alargar un poquito más los vídeos Si se pasa un poquito de la hora Porque Bueno Lo voy a ir viendo No creo que llegue Pero por lo menos para solventar esto Os dejo con la Intriga Nunca No dejes el episodio así Así tienes ganas de ver el otro Es una opción ¿Qué pasará? Llegaré No llegaré Lo veremos en el siguiente vídeo El miedo me da pararme en todo el medio Y que venga un tonto por atrás y me dé ¿Alguno ha pinchado? Si alguno que tenga el juego ha pinchado alguna vez Que lo diga Yo si pinché Ya está No me digáis nada más ¿Qué pasa? Me salí Se me cruzó No, no, no No dejes detalles Así No sé lo que pasa Y hostia Tiro maco Y Y bueno Así me lo como Si pasa algo En bla Si no voy a estar ahí preparado Entonces Si, si Pero como llueve Vale 162 Buenos puntos de mecánica que me dieron Tengo un puntito Me voy a esperar aquí Taller de neumáticos 2 Este me interesa Y luego aquí reduce los costes de reparación Y incubarse en un 10% Vale Ok A tope voy Si tú písale, písale Que llevas los neumáticos Vamos Como si te pegue Un preventón en alguno Va a flipar Es muy alegre bandolero Por aquí O todo en medio Digo Vale 9 minutos Para la horita Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. El neumático gastado pierde agarre. Mucho cuidado en las curvas. Y ya si está mojado... Combinación mortal. Y ya si pilláis un dominiero delante, entonces ya... La paciencia se reduce en un 75% de querer llegar. Cuanto es posible. Bienvenidos a la zona libre de árboles, por cierto. Vale, entiendo que se va a 55%. Por eso lo pillo. Bueno gente, como tengo que llegar allí al taller, entrar, toquetear todo y demás, se me iría de tiempo. Creo que voy a mantenerlos por debajo de la horita. Y así luego más tranquilamente en el otro. Porque no me va a dar tiempo. Son y 53 en lo que llego y todo lo demás. Así nos hacen muy largos. Y oye, se queda como un poco como en la intriga y decir... Ay, 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 a ver qué pasa. Tironcillo... Dos tironcillos... Tengo que si. Tengo, ¿no? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Venga que llego! ¡Venga que llego! ¡Venga que llego! ¿Has encontrado algún sitio donde pararme? Bueno, estoy llegando ya. Estoy llegando ya. Vais a tener suerte y vais a ver... ¡Cuidado con la curva! ¡Cuidado con la curva que me voy! ¡Eh, eh, eh! ¿Este por qué frena aquí ahora? ¡A 25! ¡La madre que otra! ¡Venga hombre! ¡Acelera! Para ser conductor de primera tienes que acelerar. ¡Cuidado con esto! Vale, llegamos a zona... A lo mejor se... Quiero recordar que aquí se... ¡Ay! Se lagueaba un poquito el juego. Bueno, vamos a ver. ¡Ay! Esta zona es un poco chunga. ¡Ay! Para ir al taller... También recuerdo que se soltaba el... ¡Ah! Te soltaban el... Vale, espérate un momento. Voy a hacer una cosa. Porque si entro dentro del taller... Eh... Espérate. Por aquí estoy muy mal posicionado. A ver, un momento. Eso está aquí a la izquierda. A ver... Creo que una cosa... Tendría que continuar por allí. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Cuidado. Oye, no. ¿Sabes qué te digo? Voy a entregarlo. Si estoy aquí al lado... Lo entrego, gente. Me voy a complicar aquí la vida. Lo entrego, lo entrego. Lo entrego y vengo con el camión vacío y hago todo. Estoy aquí al lado. Estoy aquí al ladito. Bueno, si se pasa un poquito de la hora, no importa. Vamos a terminar esto. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Madre mía, pero como llueve tanto. Frank, a ti te llovía tanto en verano. Tengo que ver. Estos directos. Los pausé para no spoilearme porque te adelantabas mucho. Y digo, no quiero ver ni verano, ni la primavera, ni otoño. Quiero llegar. Y creo que está sin invierno ya. Invierno y a lo mejor ya descana la primavera. Terminando el invierno. A ver. Vale. Cuidado aquí la curva esa cerradita, eh. El perronito estaba bien, pero no había ningún problema. No se ha cometido. No hay ningún problema. Y ya sabéis que voy a aparcarlo en la zona El cuadrado grande no Pero el normal A ver, que creo que es este de aquí Nada más vengo Cuidado con la farba Sería aquí No Sí Perfecto Vámonos Vale Esto de aquí Vamos Llevántate Ok Vamos a quitar primero el verde Y lo ponemos aquí Y ahora este Y después será ¿Cómo lo ponen? Bajarse Baja aquí Lo voy a escape Antes de dar escape Creo que acabo antes Vale La pregunta del millón Es ¿Es este de aquí? ¿A qué se lo tengo que entregar? Sí, ¿no? Es la zona esta 10 graditos Hola Es a ti A quien tengo que darle esto, ¿no? Vale 10.033 Terminar Vale Y solamente por ojear Y echar un vistacillo Vale ¿Qué tienes tú aquí? 209 Madre mía ¿Pero esto qué es? 41 minutos Mira 7.000 7.000 7.000 7.000 No Pues mira Casi que voy a venir a por este Uy, no me da tiempo 22 Se actualizará 6.000 5.000 Bueno Pues nada, gente Lo vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? El tema de ir al taller Le cambiaremos los neumáticos al camioncillo Y nada Buscaremos otra rutita Y poquito más ¿Dónde he dejado el camión? Allí Vale Allí, allí, allí Debería hacer una fotito Voy a hacer una fotito A ver qué fotito le hago al camión Esperaros Voy a quitar el HUD HUD, HUD, HUD Modo de juego Aquí Vale A ver qué fotito le saco ¿Qué os parece? Así aquí Al lado de los contenedores Y demás ¿Lo veis bien? Con el día lluvioso Venga Imprimid pantalla Foto Tachán Vale Bueno gente Bueno gente Pues por aquí lo voy a dejar Vale Me quedo aquí en el mapa Muchas gracias Como siempre a todos Por la compañía El apoyo Y el cariño Que me dais Gente Muchísimas gracias Estamos muy cerquita Mientras grabo esto De los 5000 Ya pensaré El especial que hago Y nada más gente Me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Feliz día para todos Y nos vemos Cuidaros Chao Chao